Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Karo y el día de hoy les traigo un video que yo sé que les va a gustar mucho y es maquillaje colombiano versus maquillaje extranjero Y bueno, básicamente, ¿qué es eso, Karo? O sea, lo que voy a hacer es maquillarme la mitad del rostro con productos colombianos y la otra mitad con productos extranjeros. De hecho, ya lo hice y aquí está el resultado Así que como se pueden dar cuenta, no me fue nada mal Intenté buscar los productos más parecidos que tuviera para que el resultado no fuera un desastre y pues bueno, parece que funcionó, no es desastre, sino que salió decente Pero para ver qué tan bien nos fue, si son mejores los productos colombianos o los productos extranjeros o los dos o ninguno, quédense viendo el video porque ahí les voy contando cómo me fue Y bueno, yo aquí estoy ya cari lavada totalmente Voy a empezar, obviamente, maquillando una parte de la mitad de mi rostro con los productos extranjeros y la otra mitad con los productos colombianos Escogí al azar como los productos de los colombianos, los que yo siento que me gustan más De los extranjeros sí fue como muy, bueno, este se parece un poquito que tienen un poquito los tonos similares de bases y eso Así que vamos a empezar con el primer Y de primer extranjero voy a utilizar el Professional de Benefit Y de colombiano voy a utilizar el de Sami Entonces este lado voy a ser colombiano y este lado voy a ser extranjero Bueno, entonces voy a empezar con el protector, no, con el primer de la marca Sami Y pues voy a aplicarlo en toda la mitad de mi rostro Y en el otro lado voy a utilizar el Professional de Benefit Que este es en el... de la línea Up Luminosa, se me viene demasiado y más para solo la mitad del rostro Pero bueno La textura es totalmente diferente El de Sami es más... se desliza un poquito más fácil Y este de Benefit es un poquito más grueso ¿Qué significa? Al ser un poquito más grueso es que también puede rellenar un poquito más los poros Pero el de Sami también me gusta demasiado Y bueno Por ahora solo llevamos el primer Así que no hay mucho por discutir A menos lo que yo les pueda contar es sintiendo en la piel Vuelvo y les repito Este lo siento como con una capita más gruesa Este más... siento más mi piel De bases voy a utilizar en el lado colombiano La Boge Resist Porque es la que más me gusta en este momento De hecho hice un video de top 3 bases colombianas Acá se los voy a dejar por si no lo han visto Y del otro lado voy a utilizar la Super Stay de Maybelline Que según dice también que dura 24 horas Esta también Entonces... pues bueno Voy a utilizar... creo que los colores están similares No voy a decir que iguales Espero que no me queden muy diferentes Y ambas las voy a utilizar con brochita Y si tengo que retocar lo hago con esponjita Pero... Esto es lo único que no me gusta de esta base de Boge Ya se los he dicho como en la reseña y en todo Se me olvida que es solo un lado Entonces voy a poner esta base que a mí me encanta De Boge Voy a poner un poquito más Solo un poquito Porque siento que me hizo falta Como más cobertura acá Esto es lo bueno de esta base que tiene ya muy buena cobertura Y pues si quieres poner como otra capita Lo puedes hacer Yo normalmente no me pongo dos capas ni nada Pero acá como que siento que me hizo falta Más de una vez voy a utilizar la esponjita La voy a pasar porque en lo que hago lo otro De pronto se me seca mucho esta Y no quiero que me queden rayadas Y al otro lado voy a seguir con la... Esta base de Maybelline me gusta muchísimo Tengo que acercarlo Ahí se ve un poquito más clarita Tengo miedo Esto tiende a ser más amarillita Definitivamente Pero bueno No importa La de Maybelline es más líquida Se siente que se puede esparcir más fácil Que la de Boge La de Boge es un poquito... Es líquida también Pero de hecho cuando la volteas Es difícil de salir Entonces es un poquito más pesada la de Boge Siento que en cuanto a color Me queda mucho mejor el de... El de Maybelline El de este lado Eso ya es cuestión de tonos Cuando yo me pongo todo el rostro con esta Pues no se echa de ver Porque pues tengo todo el rostro con esa No pasa nada Pero... Y si estoy bronceadita Tampoco Pero en este caso Pues... Como están dos bases diferentes No sé qué pueda pasar Voy a tratar de hacer aquí en el medio Como una... Para que no me quede tan disparejo Bueno Voy a seguir con el corrector Y del lado colombiano Voy a utilizar este de Boge También que es el Resist Este corrector es líquido Es muy blanco Y no tengo... Voy a utilizar otro En el lado extranjero A pesar de que no es tan blanco Pero pues... De los colombianos que tengo Este es como el que más me gusta Entonces lo voy a poner de una vez en el párpado Para ahorita trabajar fácil los ojos Solo voy a poner como acá Acá Y un poquito acá Y ese sí lo voy a hacer de una con... Con la esponjita Porque este corrector es un poquito difícil de trabajar Tampoco es para todo el mundo Porque he escuchado muchas que dicen que no les gusta Que no les funciona Es que no es un corrector para todo el mundo Luego les explico como... Como eso Me acordé que tengo uno parecido Y también es súper blanco Por eso casi no lo uso Es este de Cover Girl Que es el Ready Set Gorgeous Y creo que... Bueno, de hecho el color es prácticamente igual de blanco Entonces mejor todavía Vamos a ver... Estos correctores así Se secan súper rápido Entonces hay que trabajarlos que... Inmediatamente Y a simple vista pues no hay mucha como diferencia Puede ser que el de Vogue tenga un poquito más de cobertura Es lo que siento No tanto como al verme acá Sino en el momento de la aplicación Pero es más fácil de difuminar este Que el de Vogue A pesar de que son así como de una... Definitivamente es más fácil de difuminar este de Cover Girl Y bueno, ahora vamos a sellar Y voy a utilizar polvos sueltos En el lado colombiano voy a utilizar estos de Sammy Que son los Matte Touch Y me gustan muchísimo Este es en el tono... Esto creo que viene solo un tono Que es el translúcido Y en el lado... A ver, a ver... Ay Dios, pero estos no se parecen En el middle color Bueno, está parecido En el otro lado, en el extranjero Voy a utilizar estos de L.A. Girl Que es un tono banana Pero no es un banana tan amarillo Entonces creo que el de Sammy Puede ser como parecido Vamos a ver... Voy a explicar primero este de Sammy Que a mí me gusta mucho Y lo voy a poner con la esponjita Especialmente como en esta parte Donde pusimos el corrector Con esponja Y ya en el resto del rostro Si lo pongo con brocha Para que no me quede tan concentrada Y voy a ver este lado El del lado extranjero El de L.A. Girl No está tan amarillo Si ven es muy parecido Al de Sammy Entonces voy a ponerlo Si ven cuando lo aplico Se ve también blanquito Este polvo también es muy bueno Y ya saben que el resto Lo aplico con... La textura de este polvo Si es muy diferente Tiende a quedar como un poquito satinado Un poquito O sea no mucho Pero si... Para el contorno En el lado colombiano Voy a utilizar este contorno De Vogue Y en el lado extranjero Voy a utilizar una paleta de Morphe Porque quiero buscar un color Que se parezca Pues que sea lo más similar A este de Vogue Y vendría siendo como Este último Que es el más fuerte Pero yo sé que estos Tienen mucha pigmentación Entonces voy a tener un poquito De cuidado Este me gusta mucho Porque se trabaja fácil O sea no es ni súper clarito Ni súper pigmentado Entonces les recomiendo Que para empezar Utilicen este producto Voy a ver Qué pasa por acá Si este Este es más difícil De trabajar honestamente El de Vogue Es un poquito más sutil Lo pueden utilizar Más para el día a día Este tiende a ser más A dar más sombra Por lo fuerte La pigmentación Y la nariz Si me la voy a perfilar Solamente con uno Voy a hacerlo con el de Vogue Igual Pues no va a pasar nada Como que un lado de la nariz Me quede con una raga De un color Y otro de otro Entonces prefiero Hátermelo con el de Vogue Todo completo Porque es el más suavecito Y a mí la nariz No me gusta utilizar Colores tan Fuertes Para perfilarla Entonces definitivamente Si ustedes no No trabajan pues Como maquilladora Si no que quieren Para ustedes Este de Vogue Está perfecto Se los súper súper Recomiendo Me encanta Pues no Definitivamente Lo máximo De Vogue Voy a utilizar Este de Raquel Que es en el tono 24 magia Yo no lo uso mucho Porque los de Raquel Son muy pigmentados Y este es muy fuerte Pero era el único De los que tengo Que se me parece A uno extranjero Que vendría a ser Este de acá De la paleta De Morphe Es más que nada Por eso Porque no tenía similares Y iba a quedar Un cachete con un color Y el otro cachete Con otro color Y no quiero pues Que se vea tanto Entonces voy a tener cuidado Al usarlo Los de Raquel Me gustan Pero este color Yo le tengo Un poquito de respeto Entonces Voy a descargar Bien la brocha Y lo voy a aplicar Suavemente Sutilmente O sea Siempre vayamos De a poquito Es mucho mejor Niñas Porque luego uno De la embarra Y ahí sí que Se pega La embalada Del ciclo Es que definitivamente Este es un color Que yo no uso Normalmente mucho De hecho En esta paleta De Morphe Creo que nunca En la vida Lo he usado Tampoco Este color Son muy fuertes Y no los uso mucho Pero sí se parecen Por lo menos Sí quedo colorada Pero en los dos cacheticos Bueno Me puse un poquito De polvo abajo Para corregirme Yo esto siempre lo hago Cuando el rubo Me queda un poquito fuerte Los dos El color está similar Pero me gustó más El de Raquel Es más fácil trabajarlo Entonces Se los recomiendo Este es en el tono 24 magia Ahora Vamos a ir a una parte Súper interesante Que es el iluminador Que a todas nos encanta Entonces En el lado extranjero Yo voy a utilizar Una miniatura Que tengo De la marca The Balm Que me obsequiaron Y voy a utilizar este Porque en el lado colombiano Voy a A coger uno De la paleta de Sammy Que es este del medio Y se me pareció mucho O sea Eran como los más parecidos Que tenía Espero que diga Porque como esto es una muestra No tengo ni idea O si bien es algo así Es que yo esta marca Créanme que Casi ni la he usado Pero bueno Empecé Voy a utilizar El colombiano primero El de Sammy Esta es la paleta Uno Ellos tienen dos iluminadores Esta es la primera Y voy a utilizar El del medio De arriba O sea Yo estos Los amo A mi Sammy Me fascina Entonces Miren esto O sea Nada que hacer Yo creo que no es tan parecido Este tiene pigmentos Un poquito más dorados No sé el otro Creo que tienden a ser Un poquito más plateaditos Entonces Espero que no quede muy diferente Y a este lado Ah no No está tan diferente Está súper bien Y bueno Si tengo que decir Que ya viéndolo así Si tiene un poquito más De dorado El de Sammy Que el de The Balm Pero Los dos están súper lindos No sé Creo que los dos Me gustan mucho No puedo elegir En este momento Uno en especial Voy a combinar este Para ponerme acá En el centro Pero creo que tiene Más pigmentación El de Sammy Bueno Para los ojos Yo voy a seguir De una vez Con las cejas Y esto si me preocupa Un poquito Porque todos los productos Tienen una consistencia Diferente Y el color Ni hablar Así que Bueno Empecemos por peinarlas Y quitarles todo este polvito Que les ha caído Y esta cejita Que es el lado colombiano Yo voy a utilizar Una pomada de boge Que es El Betún Pomada para cejas Súper fantástica En el tono camel Vamos a ver Cómo nos va Yo igual tengo Por acá Unas bajo la manga Entonces Empecemos Esta pomada Es súper fácil De aplicar Lo único Es Creo que Las tonalidades No sé si ya Hayan sacado Unas tonalidades Pero Ese es como Casi siempre El problema En los productos Colombianos Pero bueno Por ahora Todo bajo control La voy a poner A competir Con nada más Y nada menos Que la pomada De Anastasia Y ustedes me dirán Cara Cómo se te ocurre Pero es que Es como la que tengo En el tono más similar Y no quiero competir Pomada y lápiz Y así Sino como que Los dos sean pomada Esta de Anastasia Es más del tono Que a mí me gusta En este momento Llevar por mi cabello Ya se está acabando Entonces Yo la raspo Pero me gusta Aún así como Cómo me la deja Es un poquito más difícil De trabajar Honestamente Pero cuando uno Le coge el tirito Es súper linda Entonces a mí me encanta Esta pomada Vamos a ver Obviamente Tiene muchísima más Pigmentación Esta pomada Que la de Vogue Y cualquier otra Pero acá Mirándome en la cámara Y eso No se Echa de ver Demasiado La diferencia De color Gracias a Dios Eso era lo que Estaba buscando Que no fuera A quedarme muy Muy diferente Bueno Ya terminé Las cejas Y me atrevería A decir Que no quedaron Tan diferentes Tengo que decirles Que es más fácil Utilizar la de Vogue Toda la vida Que la de Anastasia Bueno Pero en general La de Anastasia Ha sido una pomada Complicada de trabajar ¿Qué le faltaría A la Vogue Que saque muchísimos colores? Y sería una pomada Ideal Para el precio Que tiene O sea Nada que ver Miren Pues Si tú la sabes Trabajar Obviamente La de Vogue Es un poquito Más clarita Pero Me gusta Ahora sí vamos a ir a la parte De los ojos Algo súper interesante Y es que bueno Menos mal encontré Dos paletas Que tenían colores parecidos En el lado de la paleta De ojos colombianos Voy a utilizar Esta de Sammy Que yo las amo Estas paleticas Pero está en el tono Cuatro Masai Y en el ojo extranjero Voy a utilizar Esta de Colourpop Que se llama Cube Up Y trae también Como tonitos tierra No es igual Obviamente Esta trae Más colores Pero Vi que puedo jugar Con algunos Muy parecidos Miento Miento Las dos traen La misma cantidad de colores Es una paleta De doce colores Y traen Tonitos similares Solo que esta es más grande Esta es una paletica De cartón Esta es una paletica Ya de pasta Honestamente Prefiero esta presentación Porque esto se ensucia Horrible Pero bueno Igual la amo Me encanta la pigmentación Soy segura que esta No va a sufrir Para nada Porque ya he probado Estas paletas de Sammy Y son lo máximo Voy a empezar Utilizando un color Súper súper clarito Que es el más clarito De cada una de las paletas Bueno por lo menos En esta de Sammy Es este color de acá Que es un tono Como beige Y es mate Y lo voy a utilizar Por todo Como el bordito De la ceja Como haciéndome El contorno De la ceja Para darle un poquito Más De Una apariencia De ceja levantada Y el de Sammy Tiene exactamente El mismo color Acá De hecho Los tres primeros colores De esta paleta Son iguales Este puede ser Un poquito más Rosadito Que el de El de Sammy Más blanquito Miren Se pigmenta más Este definitivamente O sea Inmediatamente Se nota más El color Que con el de Sammy Aunque Si tú los miras Así Son como iguales Y voy a empezar Con un color El súper clarito Que es este de acá El más 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 clarito Es un color Mate Súper claro Es como entre un café Y un color piel Y ese va a ser Mi primer color De transición Y si bien Este tono No es súper Súper oscuro Es de los más claritos Aporta un poquito De calidez Al maquillaje Que vamos a hacer Y de la paleta De Colourpop Está este tono Es exactamente El mismo También O sea Tú los ves Y es el mismo Ya aplicándolos Pueden variar Veamos a ver Cómo nos va No Está súper bien Me encanta O sea Estoy viendo Que definitivamente Estas paletas Casi que son las mismas Voy a seguir Con el tercer tono Que es como Un color ladrillo Y este también Está en la paleta De Colourpop Este obviamente Es más fuerte Y en la de Colourpop Es este color De acá El del medio O sea Es exactamente Los mismos colores Lo mejor Es que no he tenido Ningún problema De aplicar sombras Ni con la una Ni con la otra O sea Colourpop Es muy buena Pero Sammy no se queda atrás Estoy probando Los tonos Brillantes A ver Si son parecidos Porque aparentemente Los dos se ven Un poquito diferentes Y no quiero Como que Correr riesgos Pero ya Haciéndole swatch Veo que son Súper parecidos Por lo menos El dorado claro Y el dorado quemado Entonces estoy Entre esos dos Probablemente Me los pongan los dos Voy a empezar Voy a empezar con el oscuro Pues con el dorado Más fuerte Voy a aplicar Este de acá Que es como Un dorado Naranjita Y lo voy a poner En todo El párpado móvil Y de la de Colourpop Es este de acá Que si yo me fijo El de Sammy Se ve como Más naranja Este no tanto Pero al momento De aplicarlo No es mucha la diferencia Voy a voltear El pincel Y Voy a hacer lo mismo No No se nota Para nada La diferencia O sea O si se nota Es mínimo Y ahora Voy a utilizar El otro doradito Pero que es El más pálido El dorado Súper clarito Con el dedo Voy a coger Este de Sammy Y lo voy a poner En el O sea En el lagrimal Y subo un poquito Para mezclarlo Hacia arriba Con el otro dorado Y en el de Colourpop Es este de acá Que se Oh Cuando le hice swatch Este pigmenta Muchísimo más Definitivamente Uy si Definitivamente Este tiene Es que miren Que es los colores Hay unos colores Que pigmentan más Los de Sammy Otros estos Es como ya No sé La fórmula Pero miren Este es súper potente Puse mucho Voy a coger un poquito Más del de Sammy Para que Me queden Parecidos Para el párpado Inferior O sea Aquí abajito Voy a utilizar Otra vez Este café Como Ladarillo Y voy a combinar Un poquito Con este otro Que está acá Como más rojito Para ponerlo Acá debajo De Colourpop Lo mismo Este sería Como el ladrillito Y el rojito Viene a ser Este otro Cabecito De acá Siento Que me hice El maquillaje Con la misma paleta O sea Si hay cambios Son mínimos Estoy perfectamente Feliz Ahora Les cuento Cómo va a ser Delineado Porque tengo Estos dos delineadores Uno De Jolie de Vogue Y otro De Benefit Que este de Benefit Yo lo amo Tengo que decir Que este ya lo probé También y me gustó Mucho Pero es más fácil Utilizar este Voy a empezar Este lado Con el de Benefit Porque Miren la punta Tengo que decir Que este delineador Es lo máximo Se llama Roller Liner Y Es súper Súper fácil De hacer el delineado Con esto En serio Tengo demasiada fe Hacerme el delineado Con esto Listo Es súper rápido Súper rápido Y como dato curioso El de Jolie de Vogue Es el Four Lutzing Wank Es decir Que te puedes hacer El delineado De cuatro formas Tiene una punta Súper interesante Porque Si se fijan Tiene como Diferentes ángulos Para hacértelo grueso Delgadito Con la puntica Mejor dicho Una cosa de locos Yo voy a hacérmelo Con la puntica Para que me quede similar Al otro Entonces vamos a ver Siento que este Me cuesta un poquito Más trabajarlo Pero el resultado final Es divino Listo Ya me hice Los dos delineados Tengo que decirles Que los dos resultados Me gustan Pero para ser honesta Me lo hago más fácil Con este Siento que De este Tener tantas puntas Me complica un poquito Al momento de hacerlo Se puede jugar con más looks Pero si ustedes No tienen mucha práctica Creo que este Les va a funcionar mejor Y también siento Que este pigmenta más Es más negrito De Benefit O sea De una Este me toca Pasarlo un poquito más Pero igual Es bueno Voy a seguir Con la pestañina Y ustedes saben Que mi favorita Pestañina extranjera También es de Benefit Que es la De Real Yo la amo con locura Y muchas me preguntan Recomiéndame una Por favor Que sea igual de buena Pero que no cueste tanto Porque obviamente Esta pestañina es costosa Tengo un video Una reseña sobre esta Se las voy a dejar aquí arribita Entonces la que más siento Que se me ha parecido También es de Jolie de Vogue Que es la For Luxembourg De las que tengo Probablemente hayan unas mejores Pero es de las que tengo Colombianas Entonces La For Luxembourg Tiene como Para cambiarle El tipo de cepillito ¿Cierto? Yo siempre la pongo En el Queen Size Que es en el número 4 Para que el cepillo Me quede súper grande O sea Entonces así Siento Que me quedan Muy muy parecidas Al efecto que me da La de Benefit Lo único de diferencia Es que con la de Benefit Me doy una pasada Y ya me queda Con esta Me tengo que dar Unas pasaditas más Tener más paciencia Pero el resultado Es muy similar Y súper lindo Y por un precio Mucho más favorable Voy a ponerme también En las de abajo Y bueno Voy a aplicar la de Benefit A ver si necesito Retoque Doble capita O no El cepillo este Es un poquito parecido Solo que este de Benefit Trae como una puntica En la puntica Trae una bolita Y me las alarga demasiado Bueno Creo que ya Teniendo un ojo Con una Y otro con otra Me doy cuenta De que A ver La diferencia es La siguiente La de Benefit Definitivamente Me las alarga Muchísimo más Y se me ven más negras La de Jolie de Vogue Me queda más abundante Entonces Si hicieran una fusión Sería lo máximo Porque esta Me queda un poquito Más natural Entonces al quedarme Más rellenitas Se ven como A ver no sé Espere que me enfoque bien Ok Ahí creo que estoy enfocada Para que ustedes miren Como cuál les gusta más Cuál es la diferencia Obviamente La de Benefit Me las deja súper largas O combinarla Los dos Sería lo ideal Por lo menos Podría ser Aplicar esta Para que me dé volumen Y luego alargarla Con esta Esa podría ser Una buena combinación Que aún no he hecho Y pues no lo voy a hacer Porque la idea es ver Un ojo Una mitad de mi rostro Con colombiano Y la mitad con extranjero No me voy a poner más capas Lo voy a dejar así Y ya básicamente Nos falta solamente el labial Para el labial Voy a utilizar Uno de Samy Y otro de la marca Root Que yo les he hecho Varios videitos Con esa marca Que creo que es Coreana Es una marca coreana Entonces El de Samy Es en el tono Nood and sexy Y el Root Es en el tono Bar O Bear No sé cómo se pronuncia Les Saben más Por ahí les dejo el nombre Aparentemente Veo un poquito más claro El de Samy Pero esperemos que Colabore Colabore con la causa Vamos a ver Cómo nos queda O sea Yo este color Lo amo con locura Nosotros estos labiales También los amo Pero ese color me encanta Espero que este sea parecido Ay parece que no Pero Tengo miedo Pero bueno Ok No es tan diferente Este es un poquito más cálido Y el de Root Es más frío Bueno No se ve tanto la diferencia Creo que Como dicen por ahí Eso de lejitos No se ve Se seca más rápido El de Samy El de Root Es un poquito más Demoradito Vamos a ver Y ya voy Y bueno niñas Ahora sí hemos terminado Este video Mientras me estuve aplicando Todos los productos Les estuve dando Como mi opinión Que me parecía mejor Si me gustaba más Este lado El otro Acá ya al final Les puedo decir Que yo me lo veo Y yo creo que Perfectamente puedo salir así Y no siento como que Uy el super cambio Sí obviamente Noto de pronto Un poquito de la pesteña Un poquito más aquí Más parada Y acá El labial medio Un poquito diferente Pero nada del otro mundo El resultado es increíble Siento que ambos Se lucieron No tengo que decir Que me gustó más Un lado que el otro Pienso simplemente Que el maquillaje colombiano Ha evolucionado tanto Y han sacado tantas cosas lindas Que ya le puede hacer La competencia A muchas marcas Súper buenas Extranjeras Y en cuanto a cada Producto en específico Pues bueno Ahí les conté Y ustedes sacarán Sus conclusiones Si les gustó más El lado De tal delineador Si les gustó más Les deja casi la pestaña Aquí Déjenme en los comentarios O díganme Cuál lado Les parece que quedó Más profesional Más genial O si quedaron iguales Si lo ven lo mismo ¿Qué opinan? Espero que les haya gustado Este video Cuéntenme Qué otra temática O qué tipo de productos Les gustaría que estemos probando En el canal No olviden suscribirse Si les gustó este video Si es primera vez que me ven Y activar la campanita De notificaciones Y porfa Dejen su dedito arriba también Ahora sí No siento más Ay los invito a mi Instagram Porfa síganme como Karo Makeup 3D Karo con K Y ya no más Y también les hago reseñas cortitas Bueno ahora sí Nos vemos en el próximo video Chao